El alcalde de Chiclana, José María Román, ha recibido al presidente del Club Atletismo Chiclana, Agustín Leal, quien ha entregado al regidor chiclanero el reconocimiento como socio de honor e insignia de plata del club en su 30 aniversario. En el acto también ha estado presente el delegado municipal de deportes, José Manuel Vera. El alcalde de Chiclana ha reconocido el buen trabajo que se viene realizando en el municipio en materia deportiva y que se puede ver reflejado, entre otros, en las carreras populares que se organizan en la localidad. Reunida la Junta Directiva del Club Atletismo Chiclana el pasado 28 de julio del 19, en sesión ordinaria, entre los asuntos decidimos por unanimidad nombrar a don José María Román Guerrero, alcalde de Chiclana de la Frontera, socio de honor de nuestro club y, del mismo modo, concederle la insignia de plata. Su labor primero como concejal de deporte y, posteriormente, como alcalde de la ciudad, favoreciendo la práctica del atletismo, tanto a nivel de competición como de promoción entre los más jóvenes, así como el apoyo que siempre ha mostrado hacia el Club Atletismo Chiclana, que le hace merecedor de este nombramiento, precisamente en el año que cumplimos 30 aniversarios. La insignia del Club Atletismo Chiclana es una cosa muy importante para mí porque el Club Atletismo Chiclana es uno de los que ha estado siempre ahí en la cremita de los más importantes, de los que han estado más activos, de la gente que siempre ha estado moviendo el deporte y, además de la historia pasada, que eso es muy importante, lo que más fuerza le da es que el presente sigue siendo un club con muchísima actividad y, bueno, ahí está toda la cantidad de pruebas y esta foto que hemos visto antes de los integrantes y de todo lo que se desarrolla. Y yo creo que, sobre todo, el máximo esplendor de eso es, pues, para mí creo y para muchos, ese éxito de carreras populares, de las distintas carreras que se hacen en Chiclana y que es una cara muy visible del deporte porque es casi, casi meter deporte por los ojos a todo el mundo porque es correr por cualquier parte de Chiclana y que, lógicamente, tiene otra parte mucho más formal, mucho más rigurosa, mucho más interna, que es la que se desarrolla dentro de nuestra pista de atletismo. El presidente del club, en su 30 aniversario, ha hecho entrega al alcalde del reconocimiento de la camiseta del club y de dos fotografías de los integrantes de la entidad y las instalaciones chiclaneras.